Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de The Legend of Zelda Majora's Mask en 4K y HD. El día de hoy quiero mostrarles cómo conseguir algunas máscaras. Quiero conseguir las máscaras más rápido. Bueno, mejor dicho, quiero conseguir las máscaras que yo sé conseguirlas lo más rápido posible y que nos ayudarán en un futuro. He de decir también que como pueden ver ya estuve haciendo cosas. Básicamente fui rápido al observatorio y pues como ustedes lo vieron en el capítulo anterior, que si no lo has visto pues te lo recomiendo, ahí está. Es para mí la mejor forma de iniciar este juego. Y todo esto ha ayudado de la canción del tiempo lento, que como pueden ver el tiempo va muy lento. Y quiero el día de hoy conseguir lo que serán cuatro máscaras. Sí, son cuatro, uno, dos. Sí, cuatro máscaras y dos piezas de corazón más. Que primero voy por una máscara que ocupamos sí o sí ser este Link niño y venir aquí con la granada para que nos den una máscara. ¿Fuq? ¿Vale? ¿Vale? Bueno, pues como ya vieron, esta máscara nos va a servir para que las demás hadas que están esparcidas en los cuatro templos vayan directamente hacia nosotros y nos van a beneficiar demasiado, créanme. Es algo que sí o sí recomiendo. Voy a agarrar el lápiz de corazón que está aquí arriba. Tenemos que venir por aquí y hacer un poco de parkour. Vamos por acá, ok. Este es un salto largo, así que tienen que rodar primero y después saltar. Y aquí ya nada más se hace el salto y conseguimos la pieza de corazón. Si recordarán, tenemos tres piezas, una pieza más y conseguimos pues un corazón extra. Ok, sí lo vamos a hacer, pero primero quiero ver a qué hora abren aquí. Ok, a las 10 tenemos que hacer. Vamos, voy a tocar la canción del doble tiempo que es repetir dos veces las notas. Esto sería... Esto es lo que nos deja hacer o lo que nos permite hacer es viajar hacia el futuro a una hora exacta. Sin necesidad de estar hablando con el espantapájaros ni nada, ni nada así. Sirve mucho esto para más al futuro, pero actualmente pues me sirve mucho a mí. Y aquí mismo es donde conseguimos la segunda máscara que es hablando con esta señora. Bueno, pues ya tenemos la segunda máscara que es la de café. De momento no la vamos a ocupar, pero la tenemos. Bien. Ahora tenemos que irnos y vamos a continuar un poco con la historia. Y al mismo tiempo vamos a conseguir nuestro cuarto corazón. Que vengo para acá. Voy a tomar un pequeño atajo. Por así decirlo, que realmente atajo no tiene nada, pero bueno. Ahora vengo para acá. Creo que me tardo lo mismo, pero bueno, ya lo hice de este modo, así que sigamos de este modo. Hay que continuar por aquí. Y tenemos que hablar con este guardia porque no nos quiere dejar salir. Porque es muy peligroso. Aquí tengo una espada. Muchas gracias. Salimos al campo de Termina. Muy bonito, ¿cómo se ve? Y la música. La música es de lo mejor de este juego. Y pues vamos aquí. Ahorita nos van a contar un poco la historia de Skull Kid. Que la historia de Skull Kid en el manga, que no es oficial manga, ¿verdad? Pero en el manga está muy, muy bien hecha. Así que si tienen la oportunidad de leerlo, se los recomiendo full. Así que vamos a ver la historia de Skull Kid. Skull Kid en el manga, que no es oficial de Skull Kid en el manga, que no es oficial de Skull Kid en el manga, que no es oficial de Skull Kid en el manga, que no es oficial de Skull Kid en el manga, que no es oficial de Skull Kid en el manga, que no es oficial de Skull Kid en el manga, que no es oficial de Skull Kid en el manga, que no es oficial de Skull Kid en el manga, que no es oficial de Skull Kid en el manga, que no es oficial de Skull Kid en el manga, que no es oficial de Skull Kid en el manga, que no es oficial de Skull Kid en el manga, que no es oficial de Skull Kid en el manga, que no es oficial de Skull Kid en el manga, que no es oficial de Skull Kid en el manga, que no es oficial de la historia de Skull Kid en el manga, que no es oficial de la historia de Skull Kid en el manga, que no es oficial ¡Suscríbete! 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 va a ser muy muy importante en un futuro bueno desde hecho ya es súper importante puesto a que ya nos puede hacer tp a cualquier estatua de búho y pues hay varias así que va a ser una gran ventaja y nos va a ahorrar demasiado tiempo así como ven si guardamos porque no gracias y una vista que conseguir todo rápido muy bien y vamos a conseguir la la siguiente pieza de corazón que ya sería la cuarta y última pero es que vender nuestra escritura de la ciudad perfecto y esto va a hacer que podamos subir a por nuestra pieza de corazón y ya juntar 4 se latino estaría mejor ok tenemos aquí y como pueden ver arriba a la izquierda ahora tenemos cuatro piezas de corazón y muy bien ahora lo que toca hacer es volver a la ciudad de termina y este y viajar al futuro a la tarde del día 2 hay ciudad de reloj sí y tenemos que viajar a la tarde del día 2 en él en la en el lavadero así que me dirijo hacia el lavadero y allá vamos a viajar hacia el futuro suena raro verdad pero pues así es tenemos que estar aquí y tocar la canción que vaya nos lleva al futuro tenemos que estar aquí y tocar la canción que vaya nos lleva al futuro y y y y ya estamos aquí ya nada más tenemos que hablar con este simpático comble de aquí con perros duros y demás supongo que tiene razón ok y y nos dan en la carta de bremin nos va a servir después ahorita me acaba de acordar que podemos conseguir otra pieza de corazón más y otra máscara y no es nada difícil de hecho es muy sencillo así que vamos a y también voy a a conseguir este lo que son las el saco de bombas también para ya tenerlas tengo que primero conseguir una rupia especial que está por acá hacemos un brinco bueno perfecto lo volvemos a repetir bien y acá arriba hay un cofre con una rupia muy bonita ok ok ahora básicamente es un car está todavía ese bug no sé por qué me agrada pero no sé por qué está ahí creo que hoy todavía no estaba el el saco de bombas pero pues puedo ir a ver y no pues ya se compra el siguiente día así ya está perfecto lo compraré por favor gracias gracias nos podemos retirar ahora salimos y vamos a la derecha y tenemos que aventarnos a este tipo hongo que está aquí y tenemos que hacer que sean las 12 o creo que sean las 11 ya veré pues sí son las 12 y tenemos que hablar con este señor es el maestro camaro y con él tenemos que hacer la sonata de la curación que pues es así y como ven nos da su máscara un poco rara no se los voy a negar pero en su máscara a fin de cuentas así que ahora tenemos que ponernos esta máscara aquí y esta máscara acá y las demás no las vamos a ocupar de momento ahora lo que tenemos que hacer es volver a ciudad reloj con esta máscara puesta y bailar porque si pueden ver arriba a la derecha en vez de atacar o usar la espada ahora bailamos es raro pero así es tenemos que venir hacia acá y después aquí a la derecha y tenemos que ponernos a bailar para después irnos venimos con estas gemelas y bailamos y 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 ya de hecho hasta nos podemos ir a este es el ladrón adiós y ahora ya tenemos que irnos rumbo al rancho romaní para conseguir la careta del conejo que es de las más importantes en todo el juego creo yo o si no es de las más importantes en el juego al menos para mí lo es pues hasta que que nos da una gran ventaja a la hora de jugar con un niño y es el poder hacer las cosas más rápido así que ahora para mí mejor y también que nos ayudará y también que nos ayudará en conseguir otra pieza de corazón más después de completar el primer templo así que pues vamos para allá y venimos aquí y hay una estatua de de un búho perfecto vamos a bajar a tingle compramos el mapa y nos vamos al siguiente día y 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 así se va más rápido ahí está epona efectivamente lo es vamos 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 y casi cuando entramos aquí nos ponemos la máscara de gremen y tenemos que danzar con los pollitos creo que esto lo va a poner a cámara rápida la verdad y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Espero les haya gustado y nos vemos en el próximo, en el cual pues ya iremos al pantano y haremos la mitad de la historia hasta llegar al templo y para próximamente hacer todo el templo. Así que espero les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Bye bye.